El gobierno comunista chino detiene al abogado que lucha contra la eliminación de cruces. Zhang Kai defiende los derechos de los cristianos. La policía de la provincia de Zhejiang detuvo al abogado cristiano proveniente de Beijing y fundador del grupo Abogados en Defensa de las Cruces, Zhang Kai, protagonista de una batalla legal en contra de las autoridades comunistas responsables de la eliminación de miles de cruces e iglesias. Más de 100 iglesias y comunidades recurrieron a Zhang Kai en las últimas semanas para obtener asesoramiento legal sobre la campaña lanzada por el gobierno chino.